Tu madre, ¿es electricista? No, ¿por qué? Te anda buscando con un cable en la mano Mi mamá, hoy viene tu prima fan de Shakira Compórtate por favor, yo Polo Norte y Polo Sub se derriten cada vez más rápido Nadie, los pingüinos Chale, mi casita Cuando vas a una tienda y no te dejan comprar nada Porque no eres mayor de edad Oaxaca Cuando tienes que vencer a Rugal Antes de que lleguen las nieves de Nero Los géneros de la historia comentando desde las gradas Hechos científicos en los que se basan los ataques de Nikola Tesla y Belzebú Ares intentando comprenderlos ¿Entiendes o no, pendeja? ¿Por qué me dolas así, güey? El ingeniero civil le pregunta al Archibaldo ¿Por qué no han visto a Elmo desde que pusieron los cimientos del edificio? ¿Estoy ahogado o el solo está masajeando los ojos a este marín? Ambos, 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 queremos ambos ¿Cómo le hace Lanzu para conseguir los actores de voz que hayan las aventuras de Aku y Black? Así es, me volví rico sin darme cuenta Déjenme les explico Amiga, ya soy otaku Me terminé un anime en un solo día ¡Qué bueno! ¿Qué anime vistes? One Piece No digas mamadas, Mary Jane Jugadores de consola jugando a GT Online Jugadores de PC ¡Maldito siempre va un paso adelante de mi! Contesto A inicio del año pasado, no había noticias sobre Ragnarok Hasta se creía que se retrasaría a 2023 Por lo que muchos fans empezaron a mandar fotos de sus miembros a las desarrolladoras y toda cuenta de PC y Santa Mónica Fans de God of War Fotos de su nepe Mi manera es la manera de los dioses Cuando dicen que las mascotas se parecen a sus dueños Ahora soy frío, porque cuando fui caliente, tuve un hijo No cometas mi error Cuando escuchas a tu mascota Pero ya no está contigo Saitama, todo rompe corazones Tras considerar a Fubuki como solamente una conocida Y procede a abrazar a Tatsumaki Batearon a Fubuki Batearon a Fubuki El mundo cuando... Conozca a Burro Yo escapando del anecho Cualquier maquinita de las tortillas Tú y yo en una cita así con taquitos Y una caguamita También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool Seguro está pensando nota Si a los ancianos les decimos viejos, ¿por qué a los bebés no les decimos nuevos? Cósmico Mi mamá Hijo, ¿usted ya se toca el pilín? Yo clavándome, 50 pages diarias ¿Qué es pilín, ma? Este pendejo Este pendejo Te enteras que un meteorito se acerca a la Tierra ¡Vamos a morir! Pero se estrella con la luna ¡Vamos a vivir! ¡Se estrella con la luna! ¡Vamos a morir! Película con más de 50 años El chiste Canales Televisa 5 Y TV Azteca ¡Estreno! ¡Ay caramba! Dijo el Bar Simpson Pero nada más que chulado, hombre Cuando limpias tu cuarto también Que la única basura que queda Eres tú El diablo manifestándose en su forma corpórea en un monte Mi abuelo bien borracho Con el machete más estudiado que tiene Y la bendición de mi abuela Yo, mi gato o perro Haciendo absolutamente nada ¡Es hermosa! Cuando encuentras una foto antigua de tu mascota Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Alguien Como eres lectora Seguro tienes un lenguaje culto y refinado Yo, Simón Carnal Si ya sábanas ¿Para qué cobijas? ¡A huevo! Abelardo le pregunta a su primo Big Beer ¿Cuánto falta para cruzar la frontera? Yo, le hacete una cita a la callada del salón También yo Después de dos días El trabajador de YouTube Que se tiene que aventar Ocho horas De 24 días Pantalla negra Para confirmar que no haya tulas ¿La maestra de inglés? Yo que dije WTF en clase Padre ¿Cómo se hacen los bebés? Cuando papá y mamá se quieren mucho Triángulo cuadrado cuadrado Círculo círculo X En vez de traumante Fue patético Cuando el profesor Hace un chiste Pero yo ya pasé su materia Político Ultraconservador polaco Teniendo en brazos A un fanboy El cual confundió por una mujer ¡Es un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! No me importa si gana Pinocho O Gato con Botas Lo que importa es que Disney pierda Stingy se siente confundido Al ver en el álbum de fotos A Sportacos y Camisa Solo sabe Que él lo está disfrutando ¡Ten cuidado Sportacos! Ser los seres más poderosos Y hermosos de Latinoamérica Ajolote mexicano Carpincho argentino Mirar mujeres sin ropa Desarrolla la inteligencia ¡Soy un mar de conocimiento! ¡Un cosmos de simpatía! Una vez vi un libro que se llamaba ¿Cómo eliminar el 50% de tus problemas? Así que compré dos libros ¡Qué tonto! Hubiera leído el libro dos veces Dime ¿Qué se siente ser un dios? No funciona Una aplicación Yo Debe haberse caído Mi papá Con un diplomado en comedia Se tropezó O alguien lo empujó ¿Qué significa basado? Que tiene razón No tiene significado Es un meme Que da su opinión Sin miedo a las respuestas que reciba Cada día Más basado Y después de esperar dos horas y media Comey se dio cuenta De que aquel chico Que hacía llamarse repartidor de celulares Ya no iba a regresar con su celular Me siento estafado Cuando en la reunión familiar Empiezas a hablar de todo el lore De Genshin Impact ¡Ya se echó a perder! La mejor serie de criminales Casa de papel Narcos Yoyos Las cosas como son Las tres etapas de la vida Niño bien Dogadito Padrino del anexo Bueno hay que seguir con la vida Yo intentando recordar Lo que acababa de recordar Hace 10 segundos Ese Ant-Man No se anda con mamadas A todos por igual Nunca golpearía A una mujer indefensa Qué raro Yo no tengo ese problema ¿Qué edad existe? Un niño de 10 años Con una pelota morada en la mochila Después de ser atacado En su hábitat natural Barney Es comprado por un multimillonario Y obligado a cruzarse Con una hembra De otra especie Para vender Sus crías híbridas ¿Pero el que acabo de ver? ¿Pero el que acabo de ver? Tu cara Cuando te das cuenta Que jamás te van a sacar a caminar Hola Aquí les dejo mi cosplay de Kira Ese tipo Es el niño de Scary Movie Tempura Sushi Sashimi Los fans se siguen A la distribuidora De traer películas Con el elenco de actores De doblaje original ¿Sale bien? XE Ya está, loco Me voy a la mierda Yo Le gano el boss Más difícil Mi primito Con el autocontrol desconectado ¡Ja, ja! ¡Soy buenísimo! Mira ese potencial Yo Yo Mi crush Su crush Se invita al público general Al arrollamiento del niño dios Arrollamiento Vuelen Rueditas De velen No, no, no Que mamón Yo buscando brujas en el cerro El diablo que macheteó a mi abuelo Hace 60 años Buscando venganza Después de discutirlo por una hora Miko y Jake Se dieron cuenta De que las orejas de pollo No existen Y les hicieron pendejas Al mandarlos por un kilo Eres un tonto muchacho Yo siempre pensé Que las mollejas de pollo Eran las orejas ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! El profesor de Ney y sus alumnos Miren incrédulos Como el chico más callado Se ha colocado al frente del salón Mientras saca algo de la mochila Y pronuncia Solo deberían ser más amables ¡Prepárense para nuestro caso! Tu amiga la ridícula Luego de escuchar la canción de Shakira Y encontrar otro modelo Que no debería imitar Yo no quiero verte nunca más Cuando por fin te tomas foto Con el artista de tu camiseta ¡Eso sí que es otra onda! Yo cumpliendo 18 años Play Si no está roto No lo repares Es bots Los camis son buenos Nintendo ¡Parkour! ¡Parkour! Hace tiempo que no veo publicaciones De mi best friendo Veré su perfil Agregar amigos Los grupos de chance man ahorita El men que andaba viéndose cuartos En vivo en la disc web ¡Prepárense para nuestro caso! Odiamos a una niña de 4 años Por actuar como una niña de 4 años El personaje Estudié animación para películas Estudié animación para una serie Estudié animación para hacer nopor Estás enfermo Bruce Wayne Yo Digo que no me gusta el fútbol Todo mi salón No No hoy amigo Mi novia me dice Que tiene 3 semanas de embarazo Yo con 7 meses en el norte El psicólogo Que sufrió un trastorno Que le hizo escribir Una biblia en una semana La mujer Más hermosa del universo La cocinada de McDonald's Banda Tengo miedo De que una morra se interese en mí Y que yo no entienda sus indirectas El gringo viendo ¿Cómo le digo que no es inglés? En inglés Cuenta llamas Carlos En algún programa de caricaturas Entonces Has elegido el camino De la muerte Alguien ¿Me trata bonito? Yo bien traumado Miente Miente ¿A ti te gusta Lo de quedarnos aislados Por la nieve papi? Uy A mi me vuelve loco Escapas de aquí Monja Generación 2015 Universidad ¿Cómo pensé que sería mi futuro? ¿Cómo van pintando la cosa? Esto Esto es a propósito ¿verdad? Yo escribiendo A un amigo En un sitio web De citas de furros Correo litónico Ya no uso Oye ¿Le gustas a mi amigo? ¿Cuál? El que está sonriéndote ahí El dios de la destrucción Más temido Estudio de animación Anunciando grandes estrenos Para el 2023 Green Wars Con un Shrek 5 Dentro de la mochila Yo Hace tiempo Que siento algo por ti ¿Quieres ser mi novia? Mi crush Acepto Yo igual Tengo sentimientos por ti Lisbeth Rodríguez Hola amigos ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Yo y mi crush Aparecen los 6 iniestos Yo con un cambio de ropa En la mochila Dato curioso de Jojo El péndulo del reloj Que se muestra En el inicio del opening DTN of the world Se mueve un total De 9 veces Haciendo referencia A que 9 segundos Son los que dios Duran la cama Patético Tú y yo No somos tan diferentes No es tu culpa Son idénticos Míralos bien La mora que fuma Malboro rojo Tupperware Con degradado de V Yo recogiendo mi dignidad Después de responderle rápido A la persona que me ignoró Todo el día Yo bien a gusto Jugando en la consola Mi mamá regresando De la entrega de calificaciones Pero olvido fijar carteles ¿Pintarse puede? Sí La bonota Viendo que al bato En el gol Sí lo pasaron Cuando te disfrazas De Mario Pero ni te hacía falta La cabeza Mano Tú estás pendejo ¿Qué hijo? Unos flanchillos La persona que diseñó Estas bolsas de Lego Se merece Un aumento de sueldo Bienvenidos al cielo Hijas de puta Aparecen anuncios Sobre un tema Del que estabas hablando Aparecen anuncios Sobre un tema Que pensaste Mi mamá Hijo ¿Ya tienes novia? Yo Sí mamá Mira Lo que yo veo Lo que mi mamá Pobre loco Yo cumpliendo mi sueño De vivir haciendo dibujos No tenemos comida En la casa Pochita La comida de hoy Será solo una rebanada De pan Gravedad Existe Michael Jackson Evitable El güey que se sabe Su matrícula ¿Y vas a ir bro? No sé bro Ya es muy tarde Vamos No va a pasar nada Te prometo que estarás bien Bueno Si tú lo dices 6 de la mañana Disculpe la demora doñita Aquí está su hijo Se tomó 6 jaguamas Y ya nos virgen ¿Salimos de la fiesta? Mi colega En un trabajo Donde rosa la explotación ¡Invito yo chavale! Sí Qué triste En fin Eso me hizo pensar ¿Gokú? ¡Que lo crie pícoro! Estoy caminando tranquilo Por la calle Un güey random ¿Quieres 50 pesos? ¿O un consejo millonario? ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Cuando pate la mochila Que no he tocado Desde el 2020 Y el sándwich que había adentro Me llamó padre No olvidar que Boo En medio del combate Se fue a cagar Noticiero Se le mete el diablo A un adolescente Mientras jugaba al Nintendo Mi mamá No debí No debí comer galletas En la cama ¿Valió la pena? Ha valido Cada maldito segundo Cuando coma papaya ¡Quítale las semillas! ¿Pero qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Creepypasta Necesita una idea Para causarte En modo lector De dicha historia El autor Todo CTM Toca poner una imagen Hiperrealista ¡No hay de otra! 10 amigas Tampoco entendí Nada Como cuando acabas De graduarte De ingeniería eléctica Con clases virtuales Cuando se me vencen Las galletas de arroz Con las que iba a empezar La dieta Cuando tu amiga Era bien portada Prueba el alcohol Por primera vez Me gusta Pero me asusta Fiesta anual Del sistema solar ¿Cupiter? ¿Aturno? ¿La Tierra? ¿Mercurio? ¿Plutón? Ya le dije Quiero dejar sentada Mi declaración De que Plutón Es un planeta Cuando mi compa El fan de Boa Esponja Me lleva a ver borrachidas ¿Qué hacemos En el puerto de Veracruz? ¿No te parece eso? ¿Imbécil? Yo con 20 años Niños divirtiéndose En brincolinas Y juegos inflables También hay para adultos Y muchas veces Me falta eso Diosito Tu mejor guerrero Necesita como 40 mil dólares Para continuar con la guerra ¡Qué pésimo servicio! Cuando el demonio Viene a reclamar Tu sucia alma Pero al final resulta Que tienen mucho en común Un poco más de calzón Para que me averezcan Todo el perro ¡Qué delicioso! Cuando ya cerraste el juego Pero sigues escuchando balazos Ok El estudio va a darte Toda la confianza Y financiamiento Simplemente Haz algo para todos los fans Y no te proyectes con el prota La cariñosa que renté Por una hora Preguntándose ¿Por qué la rentó un pendejo? Yo preguntando ¿Qué se hace en una hora? El ganso 2020 no existe El ganso 2020 ¿Qué? 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 ¡Vergas! El men que sabe la fórmula general Y todas las identidades Teconométricas Extraño tus memes ¿A qué hora los pones hoy? Nadie se ha preocupado Tanto por mi Gente, vivimos en una sociedad En la que los hombres aman más a este men Que sus propias novias No es cierto Diles que no es cierto Cierto, cierto Jóvenes, su profesor no puede venir hoy Por motivos desconocidos Y un día antes No pasa nada, no pasa nada La pregunta más difícil de mi vida Mejor, peor o poca diferencia Mi año empieza en febrero Este mes es solo de prueba Otros a las 2 am Hablando, llorando o extrañando a alguien Yo a las 2 am Cielo, es 3 de la mañana WTF, el biberón de Berserk Cosas de hombres Uno queriendo meter miedo con el letrero Cuidado con el perro Pero Firulais no colabora Lo mucho que me gustas Lo que te valgo Cierto, cierto No caigan en el pánico Recuerda lo que te dijo el ingeniero Si algún día entras a la BIOS No toques nada Porque en más mínimo cambio Puedes joder el Windows Como no te lo imaginas Bien dicho 167 géneros Biología Yo no entiendo nada Lista de precios para este 2023 Por si quieren invitarme a su equipo Tachi, ida y vuelta Obligatorio Voy de capitán Obligatorio Si se cancela el juego Aún así cobro 200 por juego 150 por gol Este niño Y este pequeño trozo de mierda Blastoid Lanza Churros de agua Por los tubos del caparazón Con gran precisión Tiene gran puntería Que no fallaría Al tirar contra una lata pequeña A 50 metros El ataque de Blasto ya falló Imbécil Te crees muy gracioso Algo Baja de precio 0.01 centavo Mi papá Está en oferta Mi abuelo sacando un machete Dos ladrones random Que iban a robar ¡Hora de correr! Que niño tan madrugador ¡Mames! Hasta se me puso la piel chinita Ve Goku le gana a Superman No, Superman le gana a Goku Porque es más fuerte Porque la fuerza que tiene Superman No es limitada Como la de Goku Superman fue capaz De levantar la mitad del infinito Mendy es con el poder De la línea X Tiene el poder De destruir universos Con el pensamiento Les gana solo pensando Y si fuera necesario Podría Absorber ADN de Goku Y de Superman Para ganarles Buen punto ¿Cómo los vemos nosotros? ¿Cómo lo ve el cubito De Geometry Dash? ¡Yo por ahí no paso! Las pibas discutiendo Por una tontería Yo a esa falsa No le vuelvo a hablar Nunca más Los pibes después De pelear a muerte Y tener una rivalidad De años ¿Te doy un abrazo? No, aquí no Hay mucha gente ¿Rapidito? Me gusta la astrología ¿Cómo vas a creer En esa boludez? No, mira esa nube Es el Diego A donde sea que vaya Veo su cara Realmente lo extraño ¿Un lugar bueno Para platicar Con una copa de vino? El manicomio carnal Ahí se puede platicar Con las puertas Vasos de agua Copas de vino Etcétera No hay límites Mira Bart Este es un loquito Me rompen las piernas Jugando el fútbol El boludito Que me lesionó Así es el fútbol bro Y de veras Que te hiciste añicos Las piernas Morty Tenías que encender Los zapatos Para que funcionaran ¿Qué vehículo Tiene prioridad? Ellos tampoco lo saben Yo venía ilusionado Por trabajar En una empresa internacional Yo dos años después Sin vida social Es mentira Es mentira Mentira global Yo rompo el trabajo A decir puras mamas ¿Qué haría esta ciudad Sin ti, Bob Esponja? Yo sin dinero Planificando mis vacaciones Hice todo lo que podía Yo Si necesitas algo Llámame También yo El fin de semana Muchachos No te conozco No existes Yo Digo que tengo hambre Mi abuela Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Profesora Chicos No se puede comer en clase No es del fondo Esto es un lado de pavo Pues dejen de tragar Lo siento De acuerdo Mi gato estropeó Una parte de las persianas De mi ventana No supe el motivo Hasta ahora Mi gato tiene comida Agua, juguetes Un hogar amor ilimitado Y se abre la puerta Y mi gato Se va corriendo Creí que teníamos Algo especiol Personaje de anime De lejos Personaje de anime De cerca Personajes de Bob Esponja De cerca Estás horrendo Cabrón Miralo Antes de cerrar Revise que no Este el brazo Del gato Y como sabes Soy un gato Y tengo nueve vidas Nadie Absolutamente nadie Yo después de probar Una gota De alcohol Mira donde van Tus cinco mil pesos Campeón Piénsale bien Este catorce de febrero Debes ser feo Cuando a alguien No le gustas Lo siento Algo con luces existe Los vendedores De mercado libre Es gamer No tengo pruebas Pero tampoco dudas Ella Quiero que sepa Que me gusta Pero él nunca Entiende mis señales Las señales Está en clave Y no puedo Descifrarlo Concurso de dibujo Primer lugar Segundo lugar Esto es trampa Esto es trampa Cuando vas a exponer Y te equivocas De carpeta Me llega por correo Es mentira Me levanto Para comer A las tres de la mañana Un pan El Michi Invítame animal Ahora toda China Sabe que estar aquí Cuando no sabes Qué responder Pero no quieres Dejar en blanco El examen Naces en latinoamérica Pero no sabes bailar Lo siento Mi mentor Te he fallado Te he fallado Cuando ya habías Anotado las respuestas En tu banca Y te cambian De lugar Creo que El estafador Resultó estafado Nadie Absolutamente Nadie Tu compa A las cuatro De la mañana Una partida Más Y nos vamos Recuerde esto Si son las tres AM Y usted no ha podido Ganar una sola partida En toda la noche No se vaya a dormir Sin la victoria Tampoco permita Que su amigo Que ya ni habla De lo tirteado Que esta se vaya Porque hay que dejar Algo claro El que se va a dormir Sin una victoria No solo es un perdedor Sino que también Es un cago Protagonistas De telenovelas Mexicanas Sus trabajadores Domésticos Ay que gracioso Es muy real Me odio PVP Wow Odio a todos Más que a mi mismo Ese día Algo cambió Dentro del 8 Algo se quebró Quedar con mis amigos Cena familiar Parece que ha habido Un cambio de planes He conocido Un chico Le gustan los animales Y es super encantador Ay que lindo He conocido una chica ¿Está buena? Lígatela wey Lígatela Política y privacidad Aceptar los términos Todos Entregarlo así como está Cambiar antes de cualquier pregunta Yo cuando acabo un examen Es precaución Solo eso Cambiar tus palabras Tus frases Todo lo que escribas Y poner lo que me da la gana Es mi pasión Atentamente El autocorrector Aunque controles mi cuerpo Y mi corazón No obedeceré las órdenes Que tú me des No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy No hagas solo Lo que puedes hacer mañana Oh que buena frase Anótala Mario Yo mi profe Siempre sabía las respuestas Pero no me gustaba participar en clases Entonces eres más tonto de lo que supuse Soy modelo en Instagram ¿Qué hay de ti? Soy soldado en Call of Duty Perfecto wey La espantaste Día de la piscina Mujeres El periodo Yo viendo una peli con mis padres Empiezo una escena más 18 Creo que es hora ya de irse ¿No? Se está Uy que tarde es Uy Uy que tarde es Me tengo que ir Yo Querer una novia muy bonita Ser feo y re feo Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Lo siento Yo haciéndome loco Oh que linda piedra Un detalle soberbio El único hospital donde entras Y sales vivo Que buen servicio ¿Por qué en los sueños Nos vemos en tercera persona? En ajustes puedes cambiarlo Si no te gusta Lo averiguaremos Fue un día largo ¿verdad? Debemos descansar un poco Ahora que llueve Así es Calla ya Lavar tanta ropa Es agotador La ropa Es que tengo La molesta sensación De que olvidé algo No Si lo olvidaste Tal vez no era tan importante Si es cierto Cuando me graduo Pero no recuerdo Que aprendí Vaya No aprendí nada Mi mamá Lo bueno que cuando llegue Ya van a estar lavados Los trastes Yo cuando mi mamá llega Yo explicando la letalidad De estos personajes Mi primo de nueve años En efecto Goku les gana Yo voy a estudiar en la cama Porque es más cómoda Yo tres párrafos después Yo golpeando a todos Con mi cartulina Yo cuando mi cartulina Se rompe antes de exponer Me voy a pintar el pelo A ver si me muero Como los pollitos De colores ¿Qué tal píldoras? Hasta colgarte es mejor Podrías crecer unos centímetros Estando colgado Ja ja Buena broma bro Ahora me siento más inseguro De lo que ya estaba La biología dice que eres 7% sangre La química dice que eres 70% agua La física dice que eres 99.99 polvo de estrellas Pero yo creo que eres 100% Mira wey Yo no me llevo así como Tú te estás llevando de pesado Pinche mamón Pizza Hamburguesa En la casa Y sopa Profe Está viendo que no tengo amigos Y usted quiere equipos de 5 Ja ja Eres un forever alone Que es tan gracioso Ahora que es lo que sigue Ja 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 Ir al cine solo Para después preparar una cena Para comer solo Como me veo en el espejo Como me veo en la foto Eres muy fea linda Hay que aceptarse No tienes la menor gracia Nadie se va a fijar en ti El que se traba al hablar El que le entiende igual Panas Hablar no se le da igual Que a mi y a ti Su vocabulario La política se limita A yo Y soy Y Groot Justamente en ese orden Yo a las 3 de la mañana Viendo un documental De un matadero De vacas Yo cuando me voy a Dar una hamburguesa triple ¿También eres vegetariano? Sí lo soy De solo pensar en comer carne Y sentirla en mi lengua Me revuelve el estómago Te estoy mandando Rayos secretos De que me gustas ¿Puedes darte cuenta por favor? Cuando despiertas ¿Pero quieres dormir un poquito más? ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Tres días Tienes el sueño pesado El testigo de Jehová Viéndote por la ventana ¿Cómo corres a esconderte? Qué miedo ¿Y se preguntan ¿Por qué me despierto Gritando siempre? Papás Ay ¿Tienes tantos estilos? Que empiece el ritual Para salvar el semestre ¿Qué? Ya wey ¿Ok? Ya Hay animes donde es fácil Identificar al protagonista El lago está Boku no Hero ¿Qué onda con tu cabello? ¿Qué onda con el tuyo? Touché Cuando sales temprano de clase Pero no quieres llegar a la casa todavía ¡Kowalski! Opciones ¿En serio pagaste por aspectos en un juego? ¿En serio te pusiste uñas sobre las uñas? No es lo mismo Cierto Porque lo mío dura más tiempo ¡Uy! Ahora sí que te chingaron Adultos Una tonelada de hierro Pese lo mismo que una tonelada de algodón Yo con ocho años Imposible La profe Pues del fondo Están todo el día hablando ¿Quieren venir a dar la clase? El boludo que decía Yo voy Tienes bellotas grandes, niño Desde que tienes algo de sabia Te volviste un cretino La gente cuando observa que evidentemente soy zurdo ¿Eres zurdo? No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte Chicas luego de haber usado 7 tipos de champú y acondicionador Chicos luego de usar todo en uno Y que sirve como champú acondicionador, exfoliante, pasta de dientes y mezcla de cemento Dele profe, ya están saliendo los del B Un clásico Cuando te van a arrestar pero suena Un cumbión bien loco Las patas del poli Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Feliz día, March Bueno, si no la quieres, yo sé de alguien que sí Latinoamérica ¿No hay escapatoria? Nunca la hubo Todo terminó, señores No tenemos escapatoria Superman Se va volando Mujer Maravilla Se va volando Flash Ya llegó Batman Doctor recomienda hacer una lagartija cada vez que mueres en una partida Jugadores de Geometry Dash Solo con magia no se consiguen estos músculos Dame una leche El kiosquero Entera, descremada o parcialmente descremada Que se yo man, mi mamá dijo leche Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Psicólogo, el matrimonio falleros no existe Tamprimonio falleros ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Rodéate de gente que vibra igual que tú, mis amigos y yo Y entonces, ¿cuánto cuesta un psicólogo? En este lugar todos son una bola de bichos raros Mis compañeros marcándome muy preocupados porque no entraba al clase Yo Arriba el pan dulce, abajo en los gimnasiums Este es de los míos Dejé tan limpio mi cuarto que la única basura que queda soy yo Yo haciéndome menso en toda la clase virtual Yo cuando el profe empieza a hacer preguntas sobre el tema que explicó y me elige a mí ¿Ahora qué digo? Veremos qué sucede, estoy un poco nervioso A mí me gustan altos barbudos con carro y con pisto Cocina, es una vieja cocina Me ves muy serio y todo, pero cuando voy caminando por la calle analizo mi ruta de escape en caso de un ataque zombie Animadores de mapa, ser sobreexplotados Estudiante, tener que aceptar un buen trabajo Procastinar sus trabajos Tareas y tesis, Attack of Titans Oye pequeñín, lo haré después Abro debate, ¿cómo se ve mejor la pepa? ¿Griñuda o pelona? Esa es una excelente pregunta Que no se les escape ninguno Ahí está tu héroe A veces uno mismo debe darse motivación Tú no naciste para cazuela Me encanta tu entusiasmo Quiero ser irresistible para los hombres ¡Ay, mamacita! Yo después de probar las comidas que yo mismo preparé ¡Carl! ¡Oh no! ¡Carl está muerto! Los miembros de Chenzu Man Latinoamérica Viendo si Fujimoto está en el grupo ¡No seas tan crédulo, McFly! Coco, el perro que esperaba a su familia en la casa mientras comía cereal Sin embargo, nunca se imaginó que aquella escena la destrozaría por completo para siempre ¿No les parece eso una referencia? ¡Sí, viejo ridículo, sí! Cuando comparto un meme de que me quiero ir de la casa y mi mamá le da, me encanta Le dijera puro pedo Ok, vamos, una subasta Hagámoslo, subastaremos a las personas como en los viejos días No, no me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Mujer es cuando un niño le dice señor Hombre es cuando un niño le dice señor ¿Qué ocupas, mijo? ¡Sí, valí mi grande! Como pensé que sería mi futuro Como se va poniendo la cosa La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce Discusiones ahora Lo que tú dices está mal porque no es lo que yo pienso Es mi opinión y por lo tanto es válida Discusiones de filósofos medievales Aquí tienes 300 hojas Aquí hay 400 más ¡Ya dense un beso, desquiciado! Perdón, bebé, estaba dormido Ay, perdón, amor No, está bien, Abby Baby Ay, no, aquí vamos ¿Quién es Abby? Sí, aquí vamos ¿Quién es Abby? Pero antes de verte en brazos de otra, me mato Me mato, Juanjo Me mato Mira cómo me mato, mira cómo me... Amo a los chicos valientes Me he pedido más comida en casa ajena Bob, volviste al 2010 ¿Cómo que 2010? Algo anda mal Hoy hablaremos de jóvenes impuntuales Y ahí es donde entro yo Un sólido argumento de un estudiante Profesores, falta de respeto ¿Qué? ¿6.5? ¿Pero por qué? No sé, pero escribe otro Hola, sugrita Hola, Marcelo ¿Marcelo? Disculpa, eres Fernando, ¿no? No, no, soy el novio de su hija ¿Martín? No, ¿cuántas hijas tiene? Una ¡Vaya, qué p***a! Mientras tanto, en los sótanos del... Cano Yo me olvidé de alguna parte del uniforme El director Nadie entra a mis clases con ese pelo largo Señor Naruto, ¡fuera de mi salón! ¡No se permiten drogadictos! Agüerito, todos somos pelones Cada vez que me pongo a estudiar ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Hola, soy nuevo ¿Puedo convertirme en un pollo o un dragón? El futuro está lleno de posibilidades Yo, ¿cómo tener un cuerpo fit? Google, dejando de comer Ya no quiero nada Al cabo que ni quería Se duerme alguien en una fiesta ¡Las pibas! La vamos a cuidar, amigas Los pibes Está riquísimo, ¿puedo repetir? ¡Claro, hijo! Buenísimo, porque me llevé todas las materias Sí Lo voy a matar Burlarse de las personas Por el clima que les gusta Es tan tonto como las personas Que prefieren el calor ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Le dije, güey, a mi mamá ¡Apetit de mi error! Buenas noches, pero solo a la gente hermosa O sea, a todos nuestros suscriptores Regando plantita Morió plantita ¡Todo lo que toco merece! En mis tiempos, los videojuegos salían completos Y no necesitaban parches ni DLCs Claro que sí, abuela Ahora volvamos a la cama Charles, el mundo No es el mismo de antes Encontré un regalo perfecto Es como tú El regalo ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Engañaron a una Shakira Antología 2.0 Yo no entiendo ¿De qué me perdí? Esperen ¿Es una broma punk? Estudios de animación anunciaron grandes estrenos para 2023 Dreamworks con un Shrek 5 en la mochila ¡Tú no eres competencia para Yoshi! Yo La comida de Veracruz no es tan rica Mi amigo Jarocho ¿Qué dijiste, Veracruz? Yo lo siento pero me tengo que reír, yo lo siento ¿Tú tienes a otra, cierto? Si apenas si te soporto a ti Batman, mira el tamaño de esas bolas Paralelismo cinematográfico En efecto Es cine Un encendedor, porfa, wey Para completar el meme Un gigante menos Oiga, me voy a tener que pagar el molino ¿Se dice gracias, maldita cerda malagradecida? Yo despertándome después de haber llorado toda la noche ¿Estás bien? ¡No, no lo estoy! Otros animes Bueno, vamos a presentar al villano principal En una escena super épica Y con un soundtrack épico de fondo One Piece Sonic en cada juego Robarle el loot a mi compa No, no soy un criminal Pero el verdadero crimen sería No poder defenderlo si lo atacan Hagan sus preguntas Trabajo de velador en un panteón ¿Cuál ha sido el mayor susto que te has llevado? ¿Qué iba a hacer papá? Tacos culeros No están buenos Pero te quitan el hambre Las cosas como son Gritan Oye, mejor secuela hecha por Dreamworks ¿A la que le hablan? Shrek 2 ¿A la que también le hablan? ¿Cómo entrenar a Turdragón 2? A la que obviamente le hablan ¿Confu Panda 2? La puta ma... Dreamworks Deja de sacar tanta obra maestra Gato con botas El último deseo Joder, esto sí es cine Una pareja atropelló a un enano Los mismos durante el juicio ¡No lo vimos! Inteligente, ¿no? Si tuvieras tu propio equipo de fútbol rápido ¿Qué nombre le pondrías? A mi equipo de los sábados Le pusimos de nombre Descanso Ganamos como 6 partidos por default Porque los rivales veían en el calendario Próxima fecha Versus descanso Y no se presentaban Llegamos a la liguilla Igual nos dieron en la madre la primera Pero, ¡ey! Las risas no faltaron Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Lo admito Mi primera consola fue Merezco sus mejores insultos Eres basura, Brock El profe está prohibido Que ingresen con alimentos a mi clase Yo como una pizza Y un pollasado en la mochila Chico de 20 años Adiós difícil Es decir La tuya, Meme, la tuya No hablo Takataka Señor Hola, buenas tardes Hoy les compré una pizza Pero no tengo una queja Hola Gracias por habernos preferido ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Qué br... Oigan, esperen, esperen ¿Qué pasa después? Mi apéndice Yo No servir para nada ¡Es el fin! Viviste una buena vida ¡Tengo 10 años! ¡Sigue buena! ¡No largas! Cuando mis padres me ven estudiando en domingo Mírame ¿Te estás drogando? ¿Qué? Antes de bostezar Después de bostezar ¿Oré? ¿Por qué? ¡Los ojos! ¿Dónde están todas las tazas en esta casa? Yo saliendo de mi cuarto como si nada Hola No siento ni la alarma en las mañanas Y voy a andar sintiendo cosas por ti ¡Ay, qué negativo viejo eres! Yo, yo tú Anuncios cada cinco minutos ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? A ver, ¿por qué? ¡Te deja de chingar! Me viene al espejo y dije Uff, con razón me cambia ¡Soy feo a mucha honra! ¡Soy feo a mucha honra! ¡Al fin se dio cuenta! Cuando tu opinión sea dinero Me la das Yo solamente di mi opinión ¡No es tu opinión! ¡Es un asco! ¡Tranquilo, Sean! La ventaja de andar conmigo Es que no le gusto a nadie Y no sufrirás de celos Oye, sí saldrá contigo Pero prefiero quedarme en casa Vigilando al gato ¿Puedes encontrar al gato? No ¡Ya lo intenté! ¡Oh, señor! ¡Cómo lo intenté! Mi hermanito pequeño diciendo Mamá, mi mamá Yo que saqué cinco en mi examen Mi hermano mayor Que obtuvo título de oro en su tesis Mi amigo Te Te empiezan a olvidar Amor, ¿puedes venir a la casa? No puedo, amor Estoy arreglando el carro Amor, estoy sola en casa ¡Flash ha vuelto! Cuando mi papá me pide Que le ayude en algo Y el taladro va a brincar solito De haber sabido ni nada ¡A ver! Cuando la cajera empieza a cobrarle A otro cliente Y yo todavía no puedo terminar De meter mis cosas En las bolsas ¡Para, por favor! ¿Qué desperdicio? ¿Que la peli de Cruella? No se llame Precuela Deben ser los mismos Que perdieron la oportunidad De llamar a Rápidos y Furioso 8 Rápido y Furiocho Eres un tonto, muchacho ¿Me suena la pierna? Yo Solo se me alineó el hueso Yo al día siguiente ¡Lio! ¡Verca! Nadie Bebes en misa Todos Son NPCs El único con criterio propio aquí Soy yo Siempre creí que era una cebra única ¡Somos únicas! Se llama adaptación Si lo que quieres es la misma historia que conoces Ya tienen los juegos ¿Quieres la misma historia? Claro que sí, Rey Es más, ahí te van los actores de voz Y hasta los mismos diálogos Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y God ¿Qué hemos aprendido Disney? Las buenas películas es en compasión No con inclusión No te entendí ni verga No es inglés Padres Los videojuegos te vuelven violentos Deberías practicar algún deporte Fan de los deportes Cuando su equipo pierde Niñas de 14 años ¿Ese chico de TikTok es tan guapo? El chico No mames, que asco Le pongo el ventilador a mi abuelita Para que no tenga calor Mi abuela con 105 años Mi cuerpo a las 3 a.m Vamos a hacer que se despierte Por ninguna razón Mi cuerpo 10 minutos antes De que son el despertador Vamos a hacer que se encuentre Lo más cómodo que ha estado en su vida Mi cuerpo Cuando despierto Dos horas después De apagar mi última alarma El vagabundo al que le dije Que no tenía dinero Viendo desde la ventana Del McDonald's ¿Cómo compro una Big Mac? ¿Por qué los vampiros Siempre son ricos en las películas? ¿De qué trabajan? LOL Si estás vivo Desde 1820 Y sigues en bancarrota Mejor te pones directo en el sol Pues sí, tiene sentido Reunión anual Fuimos tan geniales Que nos hicieron Nuestra primera película Trabajo en digital Abrir un OnlyFans Abrir un Patron Directores Como no saben ¿Qué nombre ponerle A una secuela? Dos ¿Así de fácil? ¡Sí! Yo leo un libro Y digo que es muy interesante Mi compa Que ni sabe ¿Cómo se titula el libro? ¡No! ¡Mega spoiler! Mordecai y Ritvick Después de que hacen Una tarea en el parque Yo limpio toda la casa Barro la basura Limpio los platos Lavo la ropa Y ordeno todo Mi abuelo ¡Pareces vieja! Tráiganle una falda A la niña ¿Por qué los terraplanistas Son viejos? Estoy en la flor de la vida Solo necesitas Pasar la adolescencia Y estudiar en la universidad Para darte cuenta De que el nivel de adotación Es tremendo Y entonces ¡ZAS! Despiertas Y te das cuenta Que vives en una fantasía Inventada por la pseudociencia Te iba a decir Que eras bella Pero la belleza Está en el interior Y yo aún no he estado Dentro tuya ¡No me vuelvas a hablar En tu vida! Año nuevo Vida nueva ¿Qué tal estás princesa? A veces Uno la puede ser El comienzo De otros tres años De terapia Por eso No se arriesgan En contestar La luna No tiene luz propia Es reflejo del sol La ciencia Puede salvar vidas Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Brilla como un diamante Rihanna No El diamante No brilla Refracta Le quitas lo divertido A la vida Yo con seis años Dos piezas de Lego Es fuerte ¿Soy fuerte? Es súper fuerte Mi compañero de cuarto Acaba de terminar De escribir un libro Sobre cómo ganar dinero Y ahora necesita dinero Para publicarlo Pues dile que lea el libro ¿Qué idea más demoledora? El carro de adelante El motociclista El motociclista que va atrás Sería un modo cool De morir Doña Es semana santa Pero no exagere Eso es estilo Lo demás Es tontería Baby ¿Confías en mí? No Está bien Hiciste lo correcto Mi mamá Tienes que temerle a los vivos No a los muertos La televisión se apaga sola Mi mamá ¿Yo? Formula una pregunta Usando guay ¿Es más listo que yo? Yo moviendo ligeramente Una imagen Todo mi documento De Word Mi mamá Viendo un video gracioso Que le mandé Mi mamá Viendo un video Que le enviaron 36 veces Grabados con un Blackberry de bolita Y que tiene emojis En el medio Y un bebé riendo al final Hola ¿Quieres ser mi novia? No ¿Por qué? Mira Soy ese Uy sí Ya está muy creíble Y hoy uno random Yendo a empujar El coche de otro man Porque no arranca Aparece una luz En el cielo Fans de Ben 10 Fans de Doctor Storm ¿Es esa luz? Presiento que eso Terminará muy mal Cuando eres aborigen Y te colonizan los españoles ¿Va a doler mañana? Cuando eres aborigen Y te colonizan los británicos Para ti No hay mañana Un espantaviejas La morra con personalidad De Merlina Se va a poner interesante Nintendo Solo saca puros Marios y celdas Eso quisiera hermano Igual yo niño Mi cara Mi cara cuando veo Que en la escena familiar Mi primo pequeño Agarra el control de la tele Y pone Ted Creyendo que es para toda la familia ¿Me puedo escuchar música? Mi mente Epicardo Hagamos una historia Encuentro esto misterioso Muy misterioso Niño está bajando vacaciones Tercer mundo Tráiganle una carretilla A la niña Primer mundo Le vende limonada Como es un androide Quiso conectar Otro dispositivo ¿Acaso quieres morirte Krillin? Cuando en medio de la partida Encuentras a alguien Igual de manco que tú Dijiste que ahora sí Conseguiremos a Pikachu Lo siento Yo no volviendo al programa Eso tiene sentido para mí Cuando ves a tu hermano Discutiendo con su amigo imaginario Pero ves que de repente Se agarra el cuello Y se pone pálido Mi novia ¿Qué fue ese ruido? Yo Paso una moto Cochino Se acerca Un chico motosierra Bochi Con 17,619 ventas Blu-ray, DVD En la mochila Ventas No hay paraíso Español Tenemos capturado a Cuatemo ¿Qué le hacemos? El español de gustos raros Vamos a quemarle las patas ¿Te quieres que te enjuare Entonces yo a ti güey? Hola Nami ¿Ya hiciste de comer? Luffy No me pegues de nuevo Eres una inútil No sirves para nada Lo siento Luffy No volverá a pasar Luffy Ya está la comida Gracias amor Ay no mames Que rico Mi abuelo me decía ¿Por qué gastas dinero en mentirosas? Cuando puedes gastarlo en cariñosas Oh que buena frase Anótala Mario Hugo Oye ¿Y la pulsera que te regalé en tu cumpleaños? Ella Ah si eso Se la de mi perro ¿No estás molesto? Yo ¿Qué? No No te preocupes Yo por dentro Mi corazón mecánico se volvió a romper Espero que la garantía esté vigente Todos ¿Por qué he carcelado en esa serie? Era muy buena También todos Cuevana 3 Que buena es la vida Lo que fácil llega Fácil se va Tienes tres deseos Hazlo puesto a mi siguiente deseo No cumplas Mi tercer deseo Ignora mi primer deseo ¿A eso le llaman Cazadores de demonios? Sí Sí Convirtí a Bochi en Un tascal para tortillas Tengo lo que merezco Viendo un oso Comiendo un pez En un documental de osos Viendo un oso Comiendo un pez En un documental de peces Por favor ingeniero Ya termine mi instalación eléctrica No puedo Los cables Son del mismo color Maestro Le compré Puro cable blanco No se preocupe jefe Con un socket Y un foco identifico Fácil y neutro Eso sí es de gánsters De gánsters ¿Estás bien? Di algo Chazam Ah no mames Pinche vil Te estoy preguntando Muy poco si estás bien Y sales con tus mamás mágicas Vete a la ve... ¿Caíste? Yo evitando Contacto a avisar con la profe La profe Yo te ríe ¡Mi mierda! Yo te ríe Carlito se ríe Pero en realidad Está preocupado Por el semestre que viene Ah Humor Based on my pain Ah ¿Por qué estás así amor? Ando preocupada David ¿Y eso? ¿Qué pasó? No quiero molestarte Con mis problemas Solo son temas Económicos Deudas que me mantienen Preocupada Tendré que ver Cómo resuelvo Así es amor Usted puede Fuerza Paciencia Y fe ¿Puedes creerlo? ¿Tres? Esa cosa ni sentimientos tiene Creerme todo Lo que veo en los memes Lo que decía mi ex No seas tan crédulo Cuando me inventó Un problema Para no salir Con mis amigos Cuando empieza A buscar soluciones Cuando tu sobrino Que ve mucho Discovery Kids Te dice ¿Me pasas El dentrífico? ¿El qué? ¿Qué? Cuando ves a tu novia Llorando con tu celular En la mano Es que probablemente Este muerto Es que muy probable Dándole celos A Ligue Tus compas Ayudándote Te lo agradezco Peter Eres la única familia Que tengo Mi crush Ojalá me regalen Flores o chocolates Yo con un dibujo En la mochila Ay que romántico Me derrito Me derrito La ONU cuando una potencia Le saca tres cuartos De territorio A un país Subdesarrollado La ONU cuando ese país Recupera sus territorios Maldición No puedo dejar Que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir El vuelo sale A las seis de la mañana Mis padres A las cuatro de la mañana Rápido Rápido Estás por contar Una anécdota Pero tu amigo Trajo a su novia Y no quieres meter la pata Oye Carlitos ¿Te acuerdas cuando? Se me olvidó Pero el caso es que Se me olvidó también Estoy en examen Voy a utilizar La calculadora Para asegurar La calculadora Es precaución Solo eso Yo después de decir Que amaba Los casos paranormales Y escucho un ruido En la cocina ¡Ay! Ave María Purísima Sin pecado concebido ¡Aremare ve! Se filtran imágenes De Aralea adulta ¿Qué? ¿Quién es el rarito de Mo? Ten cuidado Senpai Aquí antojan Hasta aquí Terminamos Ah bueno Quizás YoYo Land Sea lo último Que veamos en YoJos No, por favor No es cierto Diles que no es cierto El sueño de todo niño Eran estos lápices de colores Si o si tenían que ser De esta marca Y originales Porque estaban Los Faber Cast Del Truchos Llegabas a la escuela Con el de 12 colores Y ya eras un cartesía En potencia Llegabas con el de 24 Y ya eras considerado Hijo de un empresario exitoso 36 colores Hijo de Pablo Escobar 48 colores Hijo de Don Camerino Empresario exitoso Y dueño de Media Ciudad Peluche Y si eran acuarelados O en caja de metal Si que ya te consideraban Amo del universo Cuando has estado durmiendo Desde las 3 de la tarde Y te despiertas A las 8 de la noche Para cenar Pensar correcto Es lo que hago Yo Me tiro un pedo en el bus La señora queda a mi lado Solo podemos ser amigos Pero podía presentarte A mis amigas La gallina de la vecina Su casa El camino de maíz que le hice Me salgas con mentiras Rogers lo sabías Yo Mirando la leche Para que no se desborde La leche Esperando a que le quite de la vista Para desbordarse Si el fuego necesita oxígeno Entonces ¿Por qué el sol Puede existir en el espacio? Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Yo con 8 años Subiendo escaleras Yo con 24 años Subiendo escaleras Ah caray Soy yo El número de veces Que he aprendido algo En las clases en línea Vaya No aprendí nada Cuando tu amigo El que te estaba llevando En el examen Se levanta Antagar su hoja ¿A dónde crees que vas? Cuando se quedan Todos tus primos En tu cuarto ¿Quiénes son ustedes? Tierra De una vuelta completa al sol Humanos Cuando me estaciono mal Me coloco una multa falsa Para que cuando un poli venga No me ponga una real Por si se preguntan ¿Cómo nacían los aviones? Vaya Eso explica muchas cosas Este truco Solo se puede hacer una vez ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Profesores Enicio de año Buenos días alumnos Espero que este año nuevo Vengan con más ganas que nunca Mis amigos y yo Donde diligentes estudiantes Aprenden las reglas De la marinería Yo viendo A mi amigo Entraré la tarea Que dijo que no había hecho Quiero calcular la altura De un árbol La escuela ¿Te enseño a pagar impuestos? Ja ja Si Como si estas cosas pasaran Las pibas Ay no boluda Que asco Me confundí Y me lavé la cara Con el jabón del cuerpo Los pibes Jabón es jabón Es la misma mierda Amazon Llega el envío 0.43726 Menos segundos más tarde Mi padre Pero para cobrar Si son buenos Eso no ayuda mucho Que digamos Samsung presenta Teléfono con sensor De 200 megapíxeles Xiaomi presenta Un equipo con carga De 200 watts A menos de 400 dólares Apple presentando El mismo teléfono Que el año pasado Solo que con un número más iPhone 14 Él es Ultralord ¿Quién? Esta es la segunda semana Que muestras a Ultralord En clase Señorita Ave Es un ejemplar Jamás antes visto Lo que lo hace Una figura coleccionable Los inteligentes del salón Peleándose por Cuál era la respuesta Correcta del examen Yo que no entra a clase ¿Qué estoy haciendo? Estoy Escurriéndome Como lo llamen Huyo de mis responsabilidades ¿Se siente bien? Intento dormir Todos los errores De mi vida Híjole Yo creo que no se va a poder En unos 5 años Me gustaría ser como Como la maestra ¿Ya qué? Ya que es pobre pero feliz Retráctate Esta bien es verdad Me ha costado un buen rato verlo Algo anda mal Las mujeres Son difíciles de entender Bueno Lo que nosotras queremos Criaturas muy complejas Si me escuchas Tan misteriosas Qué rápido avanza la tecnología Tienes dos mensajes nuevos Eso no es algo bueno ¿Verdad? Tu luz va a brillar mucho En el 2023 Tu luz Diablos Qué suerte tienes Un día Un profesor se burló de mí Por no saber resolver Integrales triples Y yo le pregunté Si él sabía Toda la historia Y cronología De Free Fire Él se quedó callado Y evidentemente Entendió Que la inteligencia Varía en muchos aspectos Estos chavos También pende... Voy a salir Pero será algo tranqui Yo a las 6 am En una casa que no conozco Con gente que tampoco conozco ¡Oh no! ¡Otra vez! Presento mi primera novia A mi familia Mi tía ¿Para cuando la bendición? ¡Wow wow 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 wow! Yo cada que me cuentan Un chisme por casualidad Yo no voy al chisme El chisme viene a mí Lo mismo de siempre Dijo que era muy egoísta Bla 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 Etcétera ¿Tú? ¡Pero si tú hagas adogable! ¡Lo sé! Eso es lo que yo le dije Yo en las mañanas Viendo un zapato Antes de ir a bañarme Señor ¿Está bien? No Yo queriendo entrar en onda Con la chaviza Eso está muy dinosaurio ¡Qué referencia más boomer! Y qué cringe Yo todo el tiempo Sin dinerosaurio ¡Ah caray! Soy yo Yo tratando de practicar algún deporte Se... ¡Uh! ¿Qué? Depravado Ah... Me refería a tu género Soy mujer idiota ¿Acaso no se nota? Genial, genial ¿Te apetece coito? ¡Bravo! ¡Bravo! Que alguien le dé un título Es el... Es el puto amo del amor Sanfami León Corres un terrible peligro, idiota Se cayó un pedacito de nube Mil maneras de morir F en el chat No tener barba En la actualidad No pasa nada No te vuelve menos hombre En la antigua Grecia Bueno... ¡Viejo, cochina! No se anden comparando con Shakira Ella fue engañada por un campeón del mundo Y ustedes por el marihuana de la esquina ¡Retráctate! Está bien, es verdad La comunidad científica cuando vieron a este papu por primera vez ¿Qué es eso? Un ex soldado asalta un refugio de animales con fusil de asalto Y todo el equipo táctico para recuperar a su gato ¡Eh! ¡Máquina! ¡Máquina! Cuando ves que el salario mínimo ya va a alcanzar a tu salario como profesionista ¡Wow! Esto no vale nada Vale menos que nada, mi amigo Estudiar animación para películas Estudiar animación para una serie Estudiar animación para hacer ¡Humor! Madres en las películas de Disney Madres en las películas de Disney que no sean villanas o estén muertas No hay No existe Mi ex ¿Me puedes devolver mi chamarra? Mi perrito en el patio Ay, qué tierno Fanáticas de Shakira Cuando ella le fue infiel a su ex XD Cuando Piqué le fue infiel a Shakira Todos los hombres cambian Rolex por Casio Como dijera el monito ese que es amarillito de los youtubers ¡Eso te pasa por zorra! Juegos exclusivos triple A Jugadores de consola Jugadores de PC Tienes razón, Turner Es una placa brillante Casi tanto como la que me... Juegos ¡Oh! ¡Mil mojón! Chicas Siete de la mañana Mediodía Siete de la noche Chicos 2020 2021 2022 Por eso te dicen oloroso Pete, ¿cierto? Críticos Literalmente cualquier película ¿Pero qué clase de mierda es esta? ¿Qué mierda es esto? Esto no pasa ni en la Rosa de Guadalupe Motivación para convertirse en cazademonios Devoraron a su familia Su hermana se convirtió en demonio y pelea contra ellos Mientras buscaba volverla a su forma humana Su papá se gastó toda la guita Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Aprender las combinaciones Presionar todos los botones al azar Yo jugando Mortal Kombat Todos mis movimientos están fríamente calculados Fans de shooters cuando tienen que pagar dinero real en un cosmético Que es completamente opcional ¡No! ¡No! ¡Regresa a tus dólares! ¡Tus dólares! Mindy enseñándole a Bobby y Patricio El cruel destino de su hogar y todos sus amigos ¡Qué horror! Mi amigo Oye, bro ¿Está bien que tu novia esté con ese tipo? No sé No me da buena espina ¿Yo? Nah, tú tranquilo Ya lo viste Ese tipo se viste de mujer y tira al otro lado No va a pasar nada Ella y su compa trapito Yo me encargaré de limarle los cuernos Yo Mira un video para descargar algún juego El chabón del video Primer paso Suscribirse y darle like Si no, no funciona ¡Buen intento, paposo! También te puedes poner triste Sin quitar tu foto de perfil, weh No lo comprenderías En la compra de unas papas en la UNAM gratis tu título ¡Puta! ¡Qué ofertón! Maestra de inglés Audios que ni se entienden Una grabadora en clase No estoy entendiendo un pito, mano La verdad no Cuando te tomas una foto con la que te gusta El resultado fue como esperaba Pero ella le pone filtro de perrito Pero el método fue de lo más estúpido Mira amor, mi mejor amigo se tatuó a mi nombre Lo siento, pero no puedo hablar con la boca llena Yo me encargaré de limarle los cuernos ¿Y ustedes qué opinan de sus nuevos diseños? Siento que Lily se parece al vato que dice ¡Firma Shrek, firma! Anda Shrek ¡Firma! ¡Firma! Tienes razón lo que dice Yo opino sobre algo El pibe que salió de la nada Tantos idiomas y tenías que hablar basado ¿Y tú quién rayos eres? Nickelodeon God, mi canal favorito Escucha espectador Mi propósito es explotar series animadas Que alcancen el nivel de popularidad de Bob Esponja De lo contrario, solo serán canceladas No quiero que lo olvides ¿Dónde está el amor? Mi profe de filosofía ¿Se han preguntado qué somos? Yo Somos un sistema termodinámico abierto Que consume energía para vivir y muere Cuando llega a un estado de máxima entropía El profe Yo viendo el supuesto video más triste de todo internet Yo viendo Porta, la bella y la bestia Desahores Él era una bestia Esclavo de sus impulsos Youtuber famoso existe El youtuber raro de quien sabe de dónde salió Era God, pero ahora eres Z, Z, Z ¿Les interesa lo que este piense? No Oye, ¿Quieres ser mi novia? Quiero que el mundo vea como cae Sí, sí quiero ser tu novia La verdad me gustas mucho Estaba esperando que me preguntaras ¿Caer? ¿Eso cómo se hace? Un ladrón con un cuchillo Yo con polvo pica pico ¿Qué? Eso no lo vi venir Vendedor La PC tiene procesador Intel Core i5-940F 2.9GHz AMD Ryzen R5-1600 Tarjeta gráfica AMD Radeon RX 570 NVIDIA Yo Me gustan sus palabras raras, hombre mágico Los que pasaron con 6 La morra que sí le hizo el favor al profe Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados Escuchar el nombre de Diego Lo que piensan los niños Lo que piensa la gente Lo que piensa Mis películas, desgraciado ¿Cuántos años van? 10 años Hoy cumplimos 10 años Desde que Diego se quedó con mis películas Te voy a encontrar Y voy a hacerte pagar por lo que has hecho La mamá increíble La mamá Wow, ni yo esperaba pornografía Los sueños son visiones de otros universos Yo de otros universos El profe a punto de revisar cuadernos Yo con una caricatura erótica dibujada de él y el conserje Hay talento, solo falta apoyarlo ¿Y qué tal estuvo la escuela? Pues el chico callado del salón dijo que no fuera mañana Que yo le caía bien Genial Me recuerda a la casa Demonios viendo Dos palos completamente normales Los mismos palos pero en forma de cruz Mames Hasta se me puso la piel chinita Ve Perdón profe Por no poder aprender en una hora la clase que usted aprendió en 10 años ¿Quién dijo esa estupidez? Es Ricardito El más tonto de la clase Ay, Ricardito Chiquira viendo como Pique trae un Casio Se va a un Twingo Y después de toda la tiradera que le lanzó Los malvados Lo están disfrutando Llegar virgen a los 20 Mujeres Qué bien, todavía me mantengo sellada Hombres Dios mío Que estoy pagando en esta jodida vida Me voy a morir solo y feo y muerto Decir ups como profesor Como cirujano Como físico nuclear Mujeres cuando su novio termina con ellas Hombres Luego de perder toda China No importa, hacemos otra Qué hombre, qué hombre Qué gran, gran hombre Introvertidos Pagan la comida Cajero Se equivoca y cobre el triple Introvertidos Entendible que tenga un buen día Oye, le gustas a mi amigo ¿Cuál? El que está sonriente ahí Creeper Tú saliendo de la mina después de 10 horas picando y con el inventario lleno de diamantes Qué desgraciado eres Es una lástima que tus esfuerzos sean en vano El primer boss Yo volviéndome a pasar un juego Profesor ¿Alguna duda con la clase? La clase No tengo plata Este es de los míos El admin buscando a quien banear después de que le sacaran meme Juré jamás matar a un humano Pero cuando descubra quién está detrás de esto Juro que va a morir Usuarios de Android Oigan, es 2200 Hz Ya los he visto en móviles Android desde 2017 Apple Fans de Apple No puede ser que lo hayas visto Yo lo inventé en 2021 y el iPhone 13 Pro lo estrena Oigan, el pobre tonto no bromea Yo y mi compa en modo espectador buscando al zombie que se robó mi armadura y espada encantada en Minecraft Hay que ir tras ese hijo de perra Yo ¿Quién eres y por qué no me dejas ser feliz? La carrera que yo mismo elegí Viendo esta escena de niño Jaja, qué exagerado Viendo esta escena estando en la universidad Fans de The Last of Us cuando le salen hongos en los... Jaja, una referencia Publicidad de The Last of Us en Ciudad de México El Estado de México en la vida real Oigan, aquí está re feo Pagartijo no seas cobarde Espantan, le digo Fortnite anuncia la segunda parte de colaboración con Dragon Ball Yo con 100 pavos en la mochila Mi mamá enojada porque vamos tarde a la escuela Yo con la mochila en la casa Hay silencio en el salón Unos raritos en el fondo El profe Haga una introducción Se la introdu... ¿What? El profe ¿Qué cojones? Mi papá con sus compañeros de trabajo y unos señores Ay, qué tierno Quiero presentarles a mi hijo Estados Unidos La única diferencia que notarán Es que Freezer es mucho más despiadado que yo El ratero Ya se lo saben, celular y cartera Yo con esa cosa en la mochila Mago, estás lleno de trucos Alguien Vamos por unas bien frías Mi compa el forense FBI, enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa El personaje que pretendía darnos miedo a principios de 2023 El que nos terminó dando miedo Ese es el diablo No mames Posible cárcel para primos Que esperan bebé En ese momento Celso Ambrano Macías sintió el verdadero terror ¿Y tú por qué estás aquí? Por darle una golpiza a un tipo Por pedorro Aparece una pared en One Piece Nico Robin en Vergil Son los escritos de una civilización antigua que vivió hace miles de años que relata Y por eso es que esta isla y su gente son así Está cara tosta Diablo Lucifer Chamuco Dios ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Júpiter y Saturno viendo cómo tratas de tomarle fotos con un alcatel Hasta acá me llega el olor a la pobreza Oye ¿La bicicleta que te pedí a los 12 años? Oye Te estoy hablando Vuelve aquí baboso ¿Sabes cocinar? Sí Sí Déjame Lo hago yo Quiso hacer un asado y quemó 100 hectáreas Todavía le faltan unos minutitos Cuando son novios ¿Cuándo terminan y se encuentran en el mismo lugar? Jamás he visto a este hombre en toda mi vida El demonio de mi cuarto después de escuchar caer un vaso que él no tiró Freco Puedo dormir con vos ¡Ay no! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ponles el examen de esa clase a la que casi nadie entró Es la encarnación del mal Me gustan los regalos hechos a mano Por ejemplo una mano seada Ahora a mí Ahora a mí A mí Mi cerebro Hazlo Yo ¿Por qué? Mi cerebro Solo hazlo Yo ¿Pero qué he hecho? Adicta al talco What? Come 200 watts ¡Esta perra está loca! Navidad en Estados Unidos Navidad en Latinoamérica No puedo hacer tanto calor Profesor No se puede comer en clase Los del fondo Mi hermano menor Ayúdame con estas fracciones Yo Ay güey No, no, no A mí no me metas en eso Roger ¡Hago lo que puedo Julius! XLR8 XLR8 Se dice Accelerate Porque se pronuncia Accelerate Y tiene sentido Porque corre rápido XLR8 Los profesores después de dejar cuatro tareas Un proyecto Dos ensayos de lectura De 80 páginas Y estudiar para el examen No se estresen jóvenes Miserable Todavía tienes el descaro de decir eso Betty Yo te la amo Ay don Armando ¿Cómo así? Oigan esperen Esperen ¿Qué pasa después? Cuando tu amigo está comiendo en clase Y no te quiere dar ¡Profe! ¡Se puede comer en clase! Creí que era mi amigo Que era diferente Cuando se iba el profesor en las aulas Antes ¡Se arman los putazos! Ahora Disfruta ahorita que estás en la mejor etapa de tu vida Yo Mi mamá Acompáñame al centro a hacer unas compras Y te compro un helado Yo con 30 años ¿De cuáles? Bien No vengas llorando cuando no te de tu mesada No es una mesada Es una remuneración Y quedamos No llamarle mesada Frente A mis amigos Agua fría Sabroso pero no saber a nada Niéguemelo Modelo Modelo 57 mil pesos al mes Unos 3 mil dólares mensuales Cajera del Oxxo 4 mil mensuales 200 dólares al mes No suena justo, ¿verdad? Cuando te tomas una coquita bien fría Y te lloran los ojos Este momento De la vida Se llama felicidad Me reprobó solo por esto Pero valió la pena Valió la pena Yo viendo como avanza la descarga con mi internet tercermundista ¿Cómo va mi Descarga? Y con esto concluye la clase de hoy ¿Alguna pregunta? ¿Podemos acariciarlo, profe? No Eres tan lindo y tan tierno que... ¿Perdón? Mi amiga Tranqui, yo ya superé a ese men Mi amiga ¿Sí? Ya lo noté Villanos de Power Ranger Viendo como el monstruo que mandaron a pelear explota en mil pedazos Al igual que el monstruo que enviaron la semana pasada ¿Y ahora qué? La ciencia bien empoderada con sus vastos descubrimientos y avances Esa es solo una muestra de nuestra furia Ahora ríndete La filosofía con las mismas preguntas desde hace dos milenios Ternuritas Se les informa que a partir del día 22 de enero hasta el día 31 de enero Gracias Bueno, creí que el letrero estaba muy claro Pero mejor... Mejor lo quitaré Goku realiza este movimiento contra Cell Gente que no sabe de artes marciales Gente que sí sabe de artes marciales Cell Goku El mismísimo Akira Toriyama ¿Esto de dónde salió? Sé que estás pasando por momentos difíciles en tu vida Pero recuerda Tú te los buscaste Guau Hijo de puta eres el peor amigo del mundo Vandamax ¿Qué se hace en estos casos? Rífala Haces 500 boletos y los vendes a 50 Y el que gane se la das Y si te reclama la regresa a sus 50 pesos Y así saldrás ganando casi 25 mil pesos ¡Es la mejor perra idea de la historia! Gente en el centro reclamando que otra gente anda en el centro En fin La hipocondriaca Échenme otro Este estuvo muy fácil Soy una de las grandes mentes del siglo XXI Colores de cabello en Japón Colores de cabello según el anime Bueno usen la imaginación por favor Yo pensando lo que haré mañana todo el día Mi recuerdo a mí El profe Quiero saber cómo sacaste el resultado sin poner el procedimiento Yo ¿Podría explicarlo? Ah sí Siempre que observen uno de esos detalles Un hechicero lo hizo Yo a las 3 de la mañana Parálisis de sueño Dudas existenciales Sonidos perturbadores Videos raros de YouTube Gatos peleando en el techo Argumentos que puede haber dicho en una discusión hace 4 años ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Me explican algo 300 veces Mi cerebro ¿Cómo? Mi mamá Mi hijo Te compré una PC para tus tareas de la escuela Yo 5 minutos después ¿Por qué es lo que un hombre hace? Recuerdo desbloqueado Esos momentos son preciosos Nadie Pantallas de carga en los juegos Las puertas abiertas no están cerradas No me había dado cuenta Finn Gracias por decírmelo The Amazing Spider-Man El sorprendente hombre araña El sorprendente hombre araña El flipante trepa ¿Qué? No creo Uy sí Ya está muy creíble Nadie Mi mamá obligándome a recordar la contraseña de su correo electrónico Ya déjame ir Déjame ir por favor ¿Qué pasa? Déjalo Nadie El granito de mi cara cuando tengo un día importante ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Así te quería agarrar puerco Te convertiste en aquello que juraste destruir ¿Qué? ¡Mira un de día! Nadie recordó mi cumpleaños Pero usted no lo olvidó, ¿verdad señor Don Calceta? ¡Claro que no, compadre! ¡No me mienta Don Calceta! ¡Usted también lo olvidó! Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Mi perro se sale Mi mamá Déjalo, no puede ir tan lejos Mi perro ¡No huyas cobardes! ¿Y tu papá o mamá son hipertensos o diabéticos? Oiga, ¿está bien? ¡No, no lo estoy! Oh, una empresa de un país desarrollado va a invertir en mi país Mira Goku, me construyeron especialmente para saquear tus recursos naturales Sin respetar las leyes ambientales No quiero que lo vayas a olvidar ¡Maldito monstruo! Cuando tú y tus amigos se unen para hacer una exposición Amigos, yo los quiero a todos como mis mejores amigos Pero uno olvida la cortulina, otro no vino a clases y además nadie se aprendió la exposición ¡Pero son unos tarados! Estoy caminando tranquilo por la calle, un güey random ¿Quieres 50 o un consejo millonario? ¡Perra! ¿Quieres ganar un dinero, chingón? Apple es mejor ¿Por qué? Uhhh... La batería se está agotando ¡Se ha detenido la aplicación! En Windows ¡Un clásico! No tenemos tiempo para discutir Hay vidas en juego Si no quieres trabajar con nosotros, mantente alejado de nuestro camino Fans de Batman ¡Deja de hablar y pégale! Netflix cancelando series de Netflix para salvar a Netflix de las malas decisiones que tomó Netflix ¡Tenga! ¡Toma! ¡Ten! ¡Ábranse la p... Voy a buscar a Diego por mis pel... Ey, ese soy yo Pero yo no insulto Pero es un meme ¡Ábranse la p... Voy a buscar a Diego por mis películas de Max Steel Hay que matarlo como se debe Eh, no importa Su esposa lo tiene ahí en cortito ¡Es el karma, Diego! Si me devuelves mis películas de Max Steel Tal vez tu esposa te deje salir a pasear ¡Noooooo! ¡Ey, mí! ¡Tráeme la pomada! ¡Alguien se acaba de quemar! Hermano hermoso de otra madre Necesito tu me gusta y me sigue en mi perfil Para... Callar a la morra básica que tiene 750 seguidores ¡Quierete un poco! ¡Oh! ¡Legs no van a mejorar tu vida! ¡Madura! Claro que sí, mi rey, toma ¡Qué agradable sujeto! Yo a las 3 de la mañana enviando tareas Sabiendo que las hice mal Yo viendo el recibo de luz Después de poner las luces navideñas Desde noviembre ¿Y si lo que hay abajo de la sábana Son las extremidades De mi humano Y no un ser maligno Que hay que destruir? ¿Es decir que se han apoderado De lo que creíamos creer Y nos hacen creer Que creíamos Que los pensamientos Que hemos tenido Son pensamientos Que creemos Que creíamos ¡Exacto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!